La Dirección de Planificación y la Dirección del Sistema de Tecnología de la Información y la Comunicación Institucional de Huracán se reúnen con sus equipos de coordinaciones territoriales para realizar un proceso de articulación que conduzca a la planificación de vida institucional de esta casa de estudios. Para encontrar la ruta y conceptualizar lo que es la introducción de la nueva planificación estratégica, llámese PIBI 2021-2030, al Sistema de Gestión Universitaria SGU. Considerando que ya vamos concluyendo lo que es el Plan 2015-2019, y que todavía tenemos una extensión, nos queda una extensión para el próximo año, pues estamos ya preparando las condiciones para ver cómo va a ser el diseño, cómo se va a introducir la nueva planificación, cómo estamos convirtiendo, es decir, esto en una acción más amigable para cada uno de los usuarios y usuarias de esta planificación para el próximo año. Lo estamos haciendo con suficiente tiempo para que esté en el momento indicado, con todas las adecuaciones que hay que hacer. Eso es lo que estamos haciendo y esperamos concluir, es decir, con una acción de trabajo conjunto para el otro año. Poder articular lo que se llama la planificación institucional. Huracán cuenta con un sistema de planificación donde se pueden incorporar todos aquellos aspectos de acuerdo a nuestras funciones, lineamientos, requerimientos y criterios que se tienen en la planificación. Esta semana nosotros trabajamos en articulación con la dirección de planificación institucional para establecer las pautas con el nuevo sistema de planificación. Porque estábamos trabajando anteriormente con una planificación basada en objetivos. Para el próximo año nosotros estamos tratando de articular lo que es una planificación meramente por resultado. Entonces, como contamos con un sistema que es un sistema ágil y además con mucha usabilidad, entonces así hicimos estas reuniones para articular y conocer todas las pautas, reglamentos y políticas con que la dirección de planificación va a ejecutar este nuevo sistema. Nosotros, basados en la primera experiencia que tenemos, en la primera planificación basada en objetivos, valga la redundancia, estamos haciendo entonces el estudio preliminar donde vamos a diseñar un nuevo sistema que sea más interactivo y que además conlleve a ver los aspectos necesarios como son la evaluación del desempeño del trabajo que realizamos basado en esta planificación institucional, que es una nueva planificación institucional y que es para 10 años. Huracán trabaja desde cada una de sus instancias la construcción de un plan de vida institucional a 10 años, que además asegura verificables que mantengan en todo momento la calidad, respondiendo así a un plan de vida por resultados. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.